Pollo, a ver, la única labor del Kimi Crema de Soi era traernos cervezas. Quiere saltar, quiere saltar. El Pollo quiere volar. Vale, pues vamos un poquito a los 80 finales de los 70. Tú, sí, sí, tú. ¿Qué cojones estás escribiendo? No serán unos garabatos misteriosos o un código secreto. Poemas. Aquí el caballero está escribiendo poemas. Si nos cree, poeta. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Pero, ¿sabes lo que es esto? Basura. Absoluta basura. Cuando te dé la gana te bajas de las puñeteras nubes y te pones a hacer tus deberes. Al final del todo te das cuenta que no eres más que otro puto ladrillo dentro del muro. ¡Sí! ¡¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!